La cantante Marisol sorprendió en entrevista para un postcat al revelar por qué hace algunas semanas atrás en el programa Mande Quien Mande se mostró sensible al hablar de su hijo mayor. Por fin confesó que la convertirá en abuela. Sin embargo, la noticia no lo habría tomado tan bien, pues ella tenía otros planes para su engreído. Marisol contó que quería que su hijo estudie su maestría en el extranjero, pero mientras buscaban información para que se inscriba, él le confesó con lágrimas en los ojos que se convertirá en padre. Tras ello, la faraona de la cumbia reveló que ha decidido quitarle toda la ayuda para que aprenda a ser responsable. En la entrevista Marisol mostró lo recta que es y contó de la siguiente manera cómo se enteró que su hijo será padre y ella abuela. Además, Marisol ha contado que le ha quitado toda la ayuda a su hijo y que ahora él debe solventarse solo y criar a su propia familia. Le dije que termine la maestría. ¿Por qué no se esperó un año? Cuando me lo dije, sentía que se me caía el corazón. Le dije que no me quiere porque hizo eso. Yo no lo voy a apoyar, le dije. Coge lo que tengas que coger y te vas de mi casa. Mi mamá se moría. Se desmayó. Lo boté de mi casa. Tiene que aprender. Se lo advertí siempre. Él tiene que aprender. Dijo Marisol muy triste.